Ok chicos, en esta ocasión vamos a estar haciendo las summons por el nuevo personaje de Collab Maid. Ay comadre, que bonitos ojos tiene. Si, así es gente, el K-Pop llegó a Gran Cross, este juego no deja de sorprenderme. Ya hemos tenido Collab con Netflix, con la serie de Stranger Things, y ahora estamos teniendo Collab con una K-Popper. ¿Se dice así? Si me equivoco, corríjame, la verdad es que estoy cero cero metido en este mundo, me gusta el K-Pop, pero no es como que ande pendiente de sus integrantes y todo eso. Pero oye, la verdad es que este personaje se me hace bastante, bastante atractivo. Se lo hicieron con el diseño a mi parecer. Y bueno, Swanner la verdad es que está súper, súper asqueroso. No hay ni un personaje aparte de Maid que yo diga, ey, vale totalmente la pena. Pero lo bueno y lo bonito de esto es que para los que no sepan, vamos a poder conseguirla totalmente gratis. Mínimo uno de seis. Y ey, si tenemos suerte, vamos a poder conseguir más dupes de ella. ¿A qué me refiero? Como pueden ver, este es otro tipo de banner, donde para poder sumoner acá, vamos a necesitar unos tickets. Y estos tickets nos lo van a regalar solamente haciendo login. Y en total nos van a regalar diez. Y para poder conseguir el asegurado a la Maid uno de seis, necesitamos justamente los diez tickets. Y repito, si tenemos suerte, en esta diez sumo, podemos conseguir más dupes de Maid. Y bueno, algo que otro dupesito de estos de por acá, que si son gratis, pues nada, se aprecia. A caballo regalado, no se le ven los dientes. Y bueno, de paso también vamos a poder conseguir una skin UR de Maid totalmente gratis. De lo cual, pues también se agradece muchísimo. Pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo funciona Maid. Para los que le den curiosidad, como pueden ver, va a ser un personaje de atributo luz. De raza desconocida, lo cual desde ya se me hace muy interesante. Su pasiva nos dice que cuando el héroe use una habilidad de ventaja, aumenta los orbes de movimiento definitivo de los aliados en uno. Esta pasiva se me hace, en serio, muy muy interesante. Porque, literal, va a ser un personaje para poder hacer ulti rush. Pero claro, la cosa va a ser que pueda aguantar para poder ir acumulando su pasiva. En su primera habilidad tenemos de que inflige daño equivalente a su ataque. En el nivel 3, 450%. Y roba 3 orbes. Ojo, roba 3 orbes. Va a ser un personaje, pues bueno, que nos va a ayudar justamente, pues... A controlar las ultimates también. Nos va a ayudar a sacar ultimates. Y nos va a ayudar a controlar las ultimates de los enemigos. Su buffo es lo más interesante, a mi parecer, ya que nos aumenta un 60% de ataque a todos los aliados durante 3 turnos. Entonces, pues hey, no sé. A mi parecer, repito, se me hace muy interesante. Y hey, las animaciones también están muy buenas. Y su ultimate, pues nada. A ver, antes de continuar, primero miremos la animación y todo eso. Está pintuda. Está pintuda. ¿Para qué? Está muy buena. Yo pensé que iba a tener su musiquita de fondo. Pero claro, obviamente. Era mucho pedir. El copyright iba a estar muy potente. Pero bueno, su ultimate nos dice que elimina las desventajas de todos los aliados. Y otorga inmunidad a las desventajas. Y aumenta en 100% las estéticas relacionadas con la defensa durante 4 turnos. Bueno, la verdad es que la única utilidad que le veo a este personaje en cuestión de ultimate, pues sería en PB. Especialmente, creo, pues en guildboss. No sé. Creo que es una ultimate que se podría aprovechar 100% en guildboss. O capaz en jefes finales que tengamos muy en futuro. Pero bueno, de una vez comencemos con las sumos. Vamos a... Perdón, me distraje. De una vez nos tiramos como fuera en tobogán. Es un banner step up. Así que bueno. Ey, si nos salen dupecitos. Pues bueno, antes del asegurado. Que son de las 600 gemas. Pues se agradecería mucho. Ok, no pinta nada Sky. Más te vale en el barrio. Más te vale. No empieces. Y bueno, si es que ey. Nomás. Si es que ustedes. Ojo. Les sobran los diamantes. Y les faltan monedas. Pues hagan el 30 más 1. Ojo, los veis buenísimo. Pues para conseguir monedas extra. Estamina. Y bla, bla. Recuerden que el aniversario está súper, súper cerca. Capaz hoy mismo. O el día siguiente. Les voy a estar subiendo el showcase. Para la equipoperesta. Y un video que ando preparando. Pues para que puedan conseguir bastantes diamantes. De forma fedos. Pero créanme. Les estoy metiendo bastante caña a ese video. Y pues bueno. Espero que les ayude en un futuro. Y pues eso. ¡Furucotá! ¡Ah! Me dio calambre. Ok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está en el número 6? 1, 2, 3, 4, 5. Y... ¡Ojo! ¡Noooo! Les marro el paso. No me des nada. Oigan. ¡Qué asco, eh! No me imagino que... Tipo. Hay agente que de verdad tire gemas por este banner. O no sé. Capaz gente que sí conozca a May. Que le hace ilusión tener la CSI nomás por ti. Que se yo. Son fans de la K-Popper. Eh... Es que... Bueno. ¡Oye, bueno! Elizabeth XD. ¿Y se le diste K-Popper? Es que no estoy seguro. Hola, cantante. ¿Cómo se...? Ok. ¡Oh! Es que hay rojo. ¡No! ¡No! ¡Bien! Más bien no esquipeé. ¡Ja, ja, ja! Eh, Nenmarvel. Merezco que me deje a la K-Popper. Me estoy aguantando las ganas de esquipear. Queremos ver su animación. Se imaginan que tengo una animación especial cuando sale así, que se yo, brilli brilli bailando en un concierto. Eso hubiera estado súper épico. Hubiera estado súper, súper épico a mi parecer. Tipo, si van a hacer colaboración con una K-Popper, una... Un artista así, pues que no sé. Pongan algo especial. Están en el número 3, 4 por ahí. 1, 2, 3 y... Ok, si estaba en el 4. ¡Ojo! ¡Pero qué onda, Grave! ¿Te gustó o qué? Buenísimo. Grave 2 de 6. Justo el personaje que quería, ¿eh? Vamos, doy chance de conseguirla antes... ¡Ojo, hay K-Popper rojo! ¡Ay! ¡Más te vale! ¡Más te vale, Nenmarvel! Ok, era el asegurado. Ah, siempre se me olvida que... Bueno, hay un personaje asegurado. ¡SCR en el step-up! ¡Sorry! ¡Ojo, otra vez K-Popper rojo! Eh, ya, no voy a pinchar. ¡Ay, Bri, Bri! ¡El Bri, Bri! ¡Dale, Fruconta! ¡Confío, confío, Fruconta! ¡Nah! ¡Qué triste! Tenía que darle Sky. Era una señal divina. Sky en rojo y ojito. Bueno, tenemos la... La summon gratis prácticamente de una gemita. La siguiente. ¡Ojo! No pinta nada. Oiga, no, no puede ser. No vamos a poner la animación. Ok, aguanta el putazo. No pinta nada. Lo sabía, lo sabía. Es mi tercer instinto, eh. Es cierto. Antes de... ¡Ojo, es que hay rojo! ¡Cagarla! Vamos a ver cuántas gemas tiré. Dependiendo, ¿no? Porque luego voy a hacer la misma de que le tiro dos... Dos... Dos rotaciones completas por error. Ahorita casi la cago. Sabías que me estaba olvidando algo. ¡Ojo! ¡Nah! Fue amarillo. ¡Qué asco! Bueno, estamos en el step... ¡Ojo! ¡Qué rojo! ¡Ojo! Bueno, como decía, estamos en el step... ¡Ay! ¿Cómo se dice? Step número 9, step up. Eso. ¡Vamos, frucota! Hay chance, hay chance, hay chance. Vamos. ¡Yo confío! ¡Yo confío! Dale, me voy a arruinar. ¡Ale, mi miniatura! ¡Mi miniatura! Lo hacemos aquí por la miniatura. Si no, me esquipeo todo por acá. Bueno, si me esquipeaba, igual. Toda la summon se olvidó, duraría, qué sé yo... Eh... Cinco minutos. ¡Vamos! ¡Ah, buenísimo! Y aparte ganó. Bien, bien. Me re sirve. ¡Ojo! Es un fake up. Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, ¿es el primero o será uno de los últimos? Ok, el primero no es. Debe ser el número nueve... Diez por ahí. Eh... What the fuck? Vieron, tremendo bugazo. Últimamente, como que se me buguea mucho el juego. ¿Soy el único? ¿A alguien más le pasa? Pero bueno. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... ¿Hasta acá? No, es el siguiente entonces. Diez... ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Naaaah! ¡Qué asco! ¡Ah! No puede ser. ¿Cuándo será que sale? Nah, bueno. Aquí es el asegurado. Entonces, pues... Ni modo. Sí, intento, gente. Eh... La última summons para ver si... Bueno, podemos ver la animación. Oigan, pues qué asco, ¿no? Qué asco. Bueno. Eh... Igual, si fueran gratis... ¡MACHE TU MADRE! Estaría bien. ¿Por qué? Porque, bueno. Al final, pues salieron dupecitos extra y lo que sea. Bueno. Ok. Conseguimos el asegurado. Pi, 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 pi. Vamos a ver rápidamente sus skins. Ok. Buenísimo. Grade. Justamente la que quería. Bueno, igual. Conseguimos un personaje que esta cuenta justamente no tenía. Uf. Bueno. La K-Popper. Pues... 1 de 6. Increíblemente. Déjeme checo rápido. A ver si tiene algo... No, no tiene animación especial. Así una historia de cómo conoció a las 7 DS. Pues bueno. Increíble. Y qué ver. Y cierto. Vamos a ver también rápidamente sus skins. Que, bueno. Creo que no soy el único que tiene curiosidad. Ok. Acabo de ver. Chicos. Al parecer, todas sus skins van a ser gratis. En la tienda no había ni una skin de compra de la K-Popper. Algo me dice que la chica de esta capaz es súper fan del juego. No sé. Porque no se ve como que algo monetizable. Capaz simplemente le hace ilusión estar dentro del juego. No sé. Es que me da esa impresión. No sé cómo explicarlo. No se ve una collab en la cual, pues bueno. Los de Netmarrel anden buscando justamente que la gente pague para obtenerla. Pero bueno. Esa es mi humilde opinión. Y obviamente mi skin favorita es esta de por acá. Está bonita. ¿Para qué? Está bonita. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya entretenido. Como siempre. No olviden dejar su like. Suscribirse. Déjenme estar abajo en los comentarios. Qué opinan de este nuevo personaje. Se les hace muy XT. Si están contentos por tenerla. Si hay alguien que quiere conseguirla, sí, sí. Y pues nada. Todo eso. Ah, y cierto. Recuerden que este personaje estaría llegando este martes. O lunes en la noche. Martes en la madrugada. Dependiendo del horario de su país. Pero bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Se me cuidan. Se me bañan. Adiós. ¡Sate, sate, sate! ¡Sate, sate, sate!